¡Queremos brindar todo el sexo libre y gratis! Bienvenidos a la Sodoma y Gomorra culinaria. Avisamos, no apto para espectadores sensibles. Aquí no hay cubiertos, todo se come con las manos. Aquí todo con la mano, hija. Todo, todo. Y lo que lado se ve también. Así. También le gusta un poquillo. A mí me encanta el rollo que lleváis. ¡Hombre! ¡Una aurica! ¡Una aurica! ¡Nada más que una aurica! Por tu ornamenta te conocerán, perdón, por tu gorro te conocerán. Aquí de lo que se trata es de imitar a los vikingos y de explotar los instintos más primitivos. Hasta el saludo es vikingo. ¡No voy a estar aquí! ¡Hasta luego! Vamos, que el profesor de protocolo lo tendría bien fácil. Suspenso para todos. ¡Qué gozada, ¿no? Una vez en la vida que te saltes el protocolo, Cristina. ¡Claro, claro que sí! ¡Eres muy fina! ¡Muy fina, muy fina! ¡No hay más que verme! El más fino, él. Con mucho hambre. Todo es a lo salvaje hasta la comida que se sirve. En cantidades industriales. Bueno, acá tenemos lo que te dije antes. Pollo, mucho pollo, bien de cordero, bien de costilla de cerdo, patatas, huevos, salsas. Una salsa argentina de chimichurri, de todo ahí. Que luego se pongan a dieta, ¿eh? Después de las fiestas. Después de las fiestas, sí, sí. Fíjense en el vestuario de los camareros. ¿Qué le estás haciendo? ¡Cogiendo, mina! ¡Cogiendo! Que no le dejáis... Perdona, que no le dejáis a mi compañero grabar. Cogiendo unos huevicos que se le han caído. Bueno, tú sí que vas realmente ambientado como un vikingo. Las botas y la falda es la misma, la camiseta es otra. Pues llevo la sanferminera y todas las hachas, espadas y tal, pues hemos tenido que guardar. Si no hay sitio en almacén, ya guardar un poco. ¿Y la cantidad de bromas que habrás tenido que recibir? Chisto rica escondida. ¿Qué decías? Nada, nada. Bueno, lo ha dicho ella, que llevaba chisto rica escondida. Chisto rica, chisto rica. Ya lo decíamos, lo animal, lo irracional, gana por goleada. Y todo no podía ser de otra manera, ambientado con una música salvaje. Así que si están interesados en acudir a la vikingada, reserven sitio en el Barrona del Casco Viejo de Induña. Se sirve todos los días durante las fiestas. ¡Gracias!